Un adiós Tú me dijiste Cuánto de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Tú me perdés Y así quieres Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Deja que mis manos Bajes tus vestidos Y si al desnudarte Te echas a temblar En un solo beso Te quitaré el frío Con una caricia Te enseñaré a amar Cuando tu cuerpo Se llene del mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Cada día más ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Que juré Hace tiempo Que juré Nunca más Volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo Has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente Donde mucha gente ha escrito No hagas caso Nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas Me importas tú 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 que escribes Muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Escribe en mí Te necesito Escribe en mí Te necesito Escribe en mí que necesito